Tenemos esta otra operación de radicales donde los coeficientes son expresiones fraccionarias. La regla sigue siendo la misma. Anotamos las expresiones fraccionarias que son multiplicativas entre sí. Todas tienen el índice común, que en este caso es raíz cuadrada. Y multiplicamos también los radicandos o subradicales. 15 por 30 por 8. No olvidemos que al trabajar fracciones, como en este caso, vemos que sí se pueden simplificar numerador con denominador o de manera cruzada. En este caso sí existen simplificaciones. Simplificamos. Tercia, cero. Mitad, mitad. Como vemos, ya no hay más simplificaciones. Multiplicamos numeradores con numeradores. 1 por 1 por 5, me queda simplemente 5. 1 por 2 por 6, me queda 2. Multiplicamos las cantidades. Subradicales o radicandos, 15 por 30 por 8. Vamos a ayudarnos con la calculadora. 15 por 30. Espérenme, se ha volteado la imagen. Ahí está. 15 por 30 por 8. Vemos que me está quedando una cantidad muy grande. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Vamos a operar auxiliarmente. 15 no tiene descomposición. Veamos con el 30. No olvidemos por qué trabajamos esta manera. ¿Por qué no vamos a trabajar de esta manera? Debido a que es una cantidad muy grande. Mejor es trabajar con cantidades pequeñas. Entonces vamos a hacer individualizadamente. Bueno, mitad de 30, 15, quinta, 3, tercia, 1. Ahora veamos del 8. Mitad, 4, mitad, 2, mitad, 1. Ahora, descompongamos 15. Si lo descompongo el 15, tenemos quinta, 3, tercia, 1. Vamos ahora por partes. 15 es lo mismo que decir 3 por 5. 30 es lo mismo que decir 2 por 5 por 3. Y 8, voy a agrupar de 2 en 2. Es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 2. 2 al cuadrado por 2. Entonces, fíjense, del 3,600 que nos da muy grande, nos ha quedado en toda esta serie de su descomposición. 3 por 5, 30. 2 por 5 por 3, 30. 2 al cuadrado por 2, 8. ¿Para qué voy a hacer esto? Vuelvo a repetir, más fácil es trabajar con cantidades pequeñas que con cantidades grandes. Vemos que hay estos 2, 3 que se repiten. Esto es teoría de potencia. Bases iguales, estas potencias se suman. Entonces, me va a quedar 3 al cuadrado. Vemos estos 2, 5 que son iguales. Bases iguales, las potencias se suman. Me va a quedar por, nuevamente, 5 al cuadrado. Tenemos estos 2. Bases iguales, potencias se suman. Una base común, 1 más 1, 2. Ahora, fíjense cómo se ha convertido el 3,600 que era una cantidad grande para descomponer. Lo hemos trabajado de esta manera. Todos me han salido idénticos al índice de la raíz. Por tanto, los tachamos y los extraemos. Quedándonos 5 sobre 12 por 3 por 5 por 2. Todos son números enteros. Se sobreentiende que son 1 como denominador. Se pueden simplificar mitad 1, mitad 6. Se puede simplificar tercia 1, tercia 2. Estos 5 no se pueden simplificar porque ambos son numeradores. Por tanto, multiplicamos 5 por 1 por 5 por 1. Me va a quedar 25. Sobre 2 por 1 por 1 por 1, simplemente 2. Como ven, se eliminó completamente la raíz. Respuesta final, 25. Y queda resuelto nuestro ejercicio. Gracias.